Colombia 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 Te quiero Tanto Colombia Te quiero Tanto Colombia Encanto 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 Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre para que gane el día y sobre el mar No me despiertes que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Encanto, encanto Colombia te adoro tanto, tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque, me fui con toda la gente Colombia tierra tan bella, la madre naturaleza De una forma de ser Colombia 6, my favorite place Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Y es que a ti Colombia yo te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto En cuanto, 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 en cuanto ¡Gracias! 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 This is the best trip ever! Yeah there with me Cause when we're together ¡Suscríbete al canal! I don't know when it's here Cause when we're together I could stay forever And when we're together It's my favorite time of year It's my favorite time of year It's my favorite time of year It's my favorite time of year